El arte no tiene sexo, o sea, ¿de dónde? Yo puedo querer a las mujeres, puedo jugarme con ellas, pero yo no voy a hacer un arte feminista. Yo hago arte. El arte es como un estado de pensamiento. Yo creo que yo vivo un estado del pensamiento del arte. O sea, cuando entran los objetos normales, los objetos cotidianos al mundo del arte, es la revolución total. Yo trabajo desde el cuerpo, y el cuerpo es político. Los problemas personales son políticos. Uno trata de escapar del horror. Entonces, cuando tú se lo muestras de una manera bonita, o llamativa, o radiante, la gente se detiene y piensa. Tú, cuando haces una entrevista, tú estás captando el mundo interno del otro. Y eso es interesante en el trabajo de oralidad. Es un trabajo tanto estético como político. Para mí el arte genera como un campo de conocimiento que es kinético. Y un campo de conocimiento que se va también modificando y amplificando a través del tiempo. Entonces, eso es muy poderoso. Sin el feminismo, mi obra no existe. La verdad es que cuando se ha llegado al определías uno de los objetos que no están bien.